Este tema volvemos a la región metropolitana porque la policía de investigaciones en la brigada de homicidios se detuvo a un sujeto de 33 años por su eventual responsabilidad de la muerte de un joven de 32. Todo esto en un hecho ocurrido en julio, cuando en Tiltil, en el sector de Polpaico, el 13 de agosto, luego de casi un mes de desaparecido por familiares, la víctima, José Miguel Casanova. Casanova fue encontrado. Estaba desaparecido desde el 18 de julio. La última vez que fue visto, había estado en una fiesta, había discutido con un amigo y posteriormente no hubo mayor arrastro por lo mismo que se había realizado una denuncia por presunta desgracia y es allí cuando comenzaron a realizar toda la investigación los detectives de la brigada de ubicación de personas de la PDI. Es en un sitio heriazo en el sector de Polpaico donde se ha encontrado el cadáver sin vida, lamentablemente, de esta persona y los familiares apuntaban a este supuesto amigo con el cual había discutido. Todo indica de que él tendría la responsabilidad y por lo mismo fue detenido por los detectives de la brigada de homicidios durante las últimas horas y va a tener que enfrentar a la justicia. De todas maneras, hay diferentes pruebas antecedentes que van a ser expuestos durante las próximas horas y que todavía no se han podido revelar respecto a este crimen, por qué situación, para no entorpecer la investigación.